Bueno gente, seguimos La lenta pelea con los bandidos había terminado Esperaba enfrentarme a mutantes y monstruos Pero cuantos compañeros humanos más intentarían matarme antes de llegar a Polis Ay, no se, no se, pero lo que si se Y... lo se muy bien Es que cagué la anterior misión Y el sigilo no va a ganar Un lugar horrible, así que este es el plan Yo te cubro a ti y tu me proteges a mi Juntos lo conseguiremos Pero no te hagas el héroe Hoy no tengo ganas de morir Si yo tampoco tengo ganas de morir Nada de ganas de morir Ay, esta parte Oh Ah, ah, sin munición Mierda, el que estuvo acá no le fue muy bien Ay, no me gusta esto Normalmente hay que ir Queramos o no Vamos Mierda, el último que saltó Tampoco le fue muy bien Ay Ay, la máscara, la máscara Bien, ahí está Ay, esto no me va a gustar No me va a gustar Vamos, aquí estoy Ay, no, no Si, van a venir nos alis Acercate, acercate Mierda, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué, mierda Y lo peor es que sí Puede matar a Borman Fugio Listo Mierda Mierda Yo sé que acá Hay una cosita No 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 No, no Fugio Mierda Vi una luz extraña Ay Mierda Están buscando a los bandidos Bueno, yo voy a venir acá Porque sí, acá, 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 acá Acá hay un alijo secreto Acá Dale, subite Mierda Mierda Vale Vale Uy, dinamita Sí, va Un alijo bastante grande Sí, a ver Acá Mierda A ver Esto que tiene Muñecas Ay La puta Bien No me sale la copeta Esto, bueno, agarramos Este alijo Oh Ay, no, no Te veo, te veo, te veo Y ahora te mato Problem Mierda Sí, problem No 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 Mierda Burbon, ¿Dónde te metiste? Sí, Burbon Se fue para la mierda Me dejó sola 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 No Bueno, me tuve que tirar Debería tener que tirar Ya me agarró Si, Burbon ¿Dónde se fue? No sé Pero acá dejó un rastro de nosales Tras de él Si se va solo Lo van a matar Lo van a matar Burbon Ah, mira ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo llegó este? Menudo paseo Hijo de... Pero... ¡Aaah! Mierda ¿Por qué no me esperás? ¿Por qué? Y acá Es por acá Cuando... 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 Cuando gustes en subirte Cuando gustes en subirte Acá Tengo que ver si... Hay una mierda Vámonos Ay, ¿Qué pasa? No Mierda Yo pensé que esto se iba a caer Bueno ¡Oh! ¡Oh! Hijo de puta Mono de mierda Mono de mierda Te voy a disparar en la raya Mierda Tiene testículo ¡Oh! ¡Oh! Mierda Tiene testículo Y tiene la raya del culo ¡Tomá! ¡Se abre un agujero nuevo! ¡Oh! 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 ¡Mierda! ¡Ah! De que son feos Son feos ¡Horrible! ¡Qué bruta! ¡Dale! Sí, Burbon se fue Un solo traje Acá Ah... No sabía que había algo de esto ¡Ahí no! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Me duele la garganta! ¡Mierda! Mierda Una apertura Una escalera Que casualidad Tiene toda la pinta de ser una trampa A la mierda Puta trampa No, dinamita no No, no No hay nada No, no hay nada No hay nada, ¿no? No Ay, no Lo escucho Vámonos Vámonos Vámonos, mierda Ay, acá hay que correr Acá sí Hay que correr, hay que correr Hay que correr No, agarro No hay que correr Corran, corran Los tenemos atrás Los tenemos atrás Ay, lo cagamos